Capítulo 6. Un árbol Capítulo 6. Un árbol Capítulo 7. Una piedra resplandeciente. Capítulo 7. Eso no es. Capítulo 7. Vale, ¿y el truco que usaste antes no funciona aquí? ¿Usemos la piedra? ¿No se puede meter una pelota aquí? ¿Vale? ¿Y aquí? ¿Tampoco? Lo único que me deja hacer es girar esto. Pues habré que ir girando. Hasta que pase algo, ¿no? La pelota no va ahí. Ah, es que va ahí la pelota. La pelota no va ahí. Vale, tengo que ir consiguiendo bolas de estas luminosas para ir abriendo puertas a diferentes lugares. Hay seis puertas. Vale, y no me digas que hay que ir entrando en cada sitio. resolviendo algo dentro. Para conseguir una de esas pelotas e ir viajando a la siguiente puerta. Es lo único que se me ocurre. A ver. Vale, cuidado con estos búhos que ya nos han dicho que lo que hacen es dormir a los niños hasta que se mueren. Se va para allá. ¿Puedo robar algo? Se ve como un barril de pintura azul. Va a pintar la rosa de azul. Ah, está fabricando los atrapasueños. Para los niños. Ah, ya he visto la bola. Está arriba. Vale, parece que el de arriba solo se queda en la habitación de la derecha. Ah, pues no. Pero si estoy aquí, no me ve, ¿verdad? Ni el de abajo, ni el de arriba. Ah. 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 Vale, de alguna manera tengo que sacar al búho de ahí. Botella polvorienta vacía. Vacía. Se la puedo llenar a lo mejor de pintura. Ah. Sí, se la puedo llenar a lo mejor de pintura. Y nada más. Oh, rápido, rápido. Me ha visto. ¿Puedo escapar? Sí. Vale, ahora, ¿de qué me sirve la pintura? Sí. No. Me ha visto. No. No. Sí. ¡Gracias! Ah, me vio Vale, puedo escapar No es muy difícil de escapar, ¿eh? Ahí hay algo No sé el qué No sé No hay que usar la pintura con eso Es una maceta Ay, no Ahora va a bajar Ahora es cuando baja, ¿verdad? Ah, big luck Style Vale, es tijeras de jardinería Tijeras de podar ¿Para qué sirven las tijeras? No sé No, 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 no. No, me puedo esconder aquí. Puedo cortar... No puedo seguir. Puedo cortar la cuerda... Voy a probar. Ahí no. Tiene que ser en el otro lado. Ahí no me da tiempo. Creo. Vale, a ver ahora. Ah, pero puedo seguir. Y salgo por aquí. No sé qué sentido tiene esto. Pues entonces tiene que ser... Tiene que ser la rosa. La flor. ¿Se la lleva? No. La pinta, la corta, la pinta, la pinta. Y se le va a echar la bronca el de arriba, ya verá. Y ahora, ahí. Ahí es cuando tengo tiempo. Ahí se va. Se guardó la esfera. ¿Y ahora qué hago? A ver, la botella está vacía ahora. Voy a llenarla otra vez por si tengo que volver a repetir esto. Se quedan ahí. Discutiendo. A ver, puede que haya algo interesante. La roca le da en la cabeza. Si corto esto... Y la bola sale de disparada. Ahora, mientras está ese ahí. Y ya tengo la siguiente puerta. Pero son seis puertas. Qué rollo, ¿no? Hey, why are you all dressed up? Do we know each other? You've already forgotten. We play together. That must be cousin amusing himself. That's lucky. I see. So, what are you doing here? They lost you back there. I'm looking for treasure. And how's that working out? I found something. Now all that's left is to find the exit. I don't suppose you know where it is? I was meaning to ask you the same thing. Let me down with a feather. The souls are such poor. The cage you're up in the tree. And you roam around hungry, sleep deprived, and what to the bone. Yeah, they're kind of weird. Anyway, what was that about treasure? Little girls have no business knowing that. Then have fun with that jar of yours. Well, now we add another one. But well, we have to move it first. No, we have to move it first. Let's go. Eh, parece una biblioteca. Sí, lo es. Un objeto de metal de forma bizarra. Claro, pero si pongo ahora el objeto ahí en la boca, se bajará esa estantería y el búho me ve. Vale, otro. Ya tengo otro más. Me pilla. No puedo hacer nada. No me deja correr ni moverme. En cuanto bajo eso, me pilla. Vale. ¿Qué? 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 Una osa antigua. si quito este se levanta y el búho va si quito este claro pero es que en cuanto ponga esto se vuelve pero en el otro no se volvía vale, a ver si me puedo acercar un poco al búho no, no hay nada vale, ahora le da igual no, no hay nada no, no hay nada me ve, verdad si, me ve, me ve yo pensaba, a lo mejor puedo pasar por detrás, pero no sigo sin ver claro que hay que hacer obviamente hay que quitar al búho de ahí para poder pasar pero como no, no hay nada así, ¿no? vale, hay que vale, vuelve ahora sí ahora puedo ir por arriba no sé si a mí que voy a necesitar el que está arriba tiene que ser alguna pista, ¿no? de algo uf, no puedo volver creo que sí, sí necesito uno más para eso sirve la hoz ah, mira yo creía que era el que estaba abajo claro, si me hubiera llevado al de arriba podía haber pasado al otro lado y ya estaría era mí que voy a tener que volverlo a hacer otra vez hay que hacerlo otra vez vale, pero al menos sé lo que hay que hacer ¿qué? 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 ah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, imposible concentrarse mientras el búho está cerca. Vale, no, no puedo. ¿Y aquí? Es que si me pilla aquí, entonces ya no sé qué hacer. Sí me pilla. Vale, tiene que ver con los controles que tenemos ahí. A lo mejor se activa en la cama. Hay que copiar los mismos controles del niño, que es abajo del todo, arriba, abajo, abajo. A lo mejor es eso. Ah, no, es verdad que me decía que era imposible concentrarse. Pues no sé qué hacer. Desactivar este. Tampoco. No sé qué hacer. No sé qué hay que hacer. Tiene que ser algo de aquí, de la cama. Algo que me falta. O a lo mejor, a ver. Tarde un rato en darse cuenta. A lo mejor es eso. En cuanto pasa... Rápidamente se levanta. No. Sí, no. Son diferentes los controles. Cada cama es distinta. Hay que hacer algo, ¿no? ¿En serio? ¿Te pones a bailar ahora? Vale, las camas están para eso. En cuanto pasa de largo, hay un gancho. Esta es la cama del búho. No me ve. Vale, si me subo, no me ve. Vuelve. ¿Por qué vuelves? ¿Por qué vuelve? ¿Se supone que tiene que llegar hasta el final? ¿Por qué vuelve? ¿Por qué vuelve? Hmm, ¿están dormidos? ¿O están ya muertos? Es imposible que... No, mientras esté el búho dando vueltas, nada. ¿Qué puedo colocar en el gancho? ¿Un atrapasueños? Vamos a ver qué hace el búho cuando llega hasta aquí. A ver si se echa a dormir. Sí. Hay que poner un atrapasueños ahí. Para que se quede dormido. Es un tipo de hook. ¡Suscríbete al canal! 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 lo malo Ah, me da Vale Entonces, ¿qué? Vale, ¿y si sustituyo la piedra resplandeciente por una tenue? ¿Qué serviría esto? ¿Qué serviría esto? Vale, esto no sirve de nada Llegar hasta allí no sirve de nada ¿Aquí se puede usar el objeto de metal? Sí ¿Para qué? Ah, espérate Vale, eso sí sí debería contarse como algo malo Sí se cuenta como algo malo Vale, entonces puede ser que se puedan hacer los puzzles sin hacer cosas malas Vale, me he llevado una bola brillante Esto no me lo puedo llevar Yo creo que hay algo que me falta, ¿no? ¿El qué? A lo mejor simplemente con conseguir la piedra resplandeciente es suficiente ya está y te puedes ir pero aquí tiene que haber algo más Vale, estos son los seis símbolos que están ahí No, 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 no Vale, y si coloco aquí No, no solo me deja colocar la piedra tenue Ah, falta una No sé Aquí hay una No, esa no vale No, 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 no Ni idea, mira, ahora ha ido iluminada Ah, ¿por qué? Faltaría iluminar esta Entonces No, no, no No, no, no No, no No, no 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 Gracias por ver el video. Creo que falta una piedra ahí. La piedra que me falta será la que está en el tarro. ¿Puede ser? La piedra que me falta. La piedra que me falta será la que está en el tarro. La piedra que me falta será la que está en el tarro. La piedra que me falta será la que está en el tarro. Ah, va corriendo. Ya está, ya no puedo hacer más. No puedo hacer más. No puedo hacer más. No, no me ve. He parado en la máquina esa. Ah, vale. Así es como le voy a robar el último. Si me da tiempo, claro. No, este no es. Me ha dado tiempo. No puedo hacer más. 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 Vale. Esta máquina estaba recogiendo los sueños, ¿no? Y los niños se salvan. No sé por qué desaparecen. No sé por qué desaparecen. He hecho algo bueno. Sí. Sí. Pero aparte de salvar a los niños, no he conseguido nada. Voy a volver aquí a ver si estos niños también están a salvo. No. 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 No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, pues no sé lo que hacer aquí. Falta resolver. Este sitio y... Y este. Ah, mira, está rota la... Esta piedra está rota ahora. No, pero no la puedo... No me la puedo llevar. Esto ya no sirve de nada. Vale, en el único sitio donde he visto un atrapasueño... No, por aquí no es. Es la primera pantalla. Seguirán construyendo. A ver... A ver... Aquí en el taller... Ah, mira, esa bola es la que necesito. Y este atrapasueño es el que necesito. Pues no. No me la puedo llevar. Esta bola... No puedo llevar... No, tampoco. Estaría bien poderme llevar esta atrapasueño y usar... O este que está aquí. Este. Pues eso es. Esta atrapasueño es el que va en la cama del búho. Es el que va... A ver... Aquí. No me da tiempo. No. No me da... ¡Gracias! Vale, por eso lo hay que esperar. Vale, y ahora esta... Sí, esta es la otra piedra que me faltaba. ¡Ja, ja! ¡Ya pensaste que era nuestra última lección! ¡Mira el buen trabajo! ¿Qué es el uso? Aún no conseguí salir. ¡Vamos a jugar un juego! ¿Quién puede encontrar el éxito más rápido? ¡Estoy cansado de tus juegos! ¿Por qué no encontraste el éxito antes? ¡Bueno, no tengo a nadie que jugar con! Vale, no le puedo robar. No, no puedo. A ver, esto era... Aquí. Anda, ¿y eso? No sirve de nada. 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 ¡Bien! 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 Me faltan dos, y no me deja. Voy a reiniciarlos todos, que todavía no pillo exactamente qué hay que hacer. Vale, este que está aquí, no se enciende, solo tiene dos opciones, esta o esta, y ninguna de las dos se enciende. Y le pasa lo mismo a este, que solo tiene dos opciones, esta o esa, y tampoco se enciende. Es así. ¿Y este también? Y hasta aquí. Es que no sé qué hay que hacer. Vale, la pelota esta la puedo dejar en cualquier símbolo. No. 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 de alguna manera ahí está eso se enciende entero si coloco esto aquí que vale hay que encenderlo al máximo ahí está eso y ya está porque ese símbolo porque era el más difícil y esta es la última esfera esta a oh ah ah 2 y y Hay que ponerlo en el orden correcto. Estamos en el mundo de los sueños. Venga. Ahí hay que hacer algo. Sí, porque no se puede hacer otra cosa. Supongo que ahí es donde descubriré la melodía, ¿no? Pues si no puedo entrar ahí, me tiro. Puedo tirar. No me puedo tirar, entonces ya no sé qué hacer. Vale, falta hacer algo, ¿no? Me falta algo. Hay algo que se me escapa. Ah, mira, aquí hay algo. Un disco. Ahí están las melodías. Vale, ya sé dónde hay que ponerlo. Este disco hay que ponerlo... Ah, aquí. Por cierto, ahora se podría intentar salvar a los niños. Ahora que está durmiendo él. A ver, este que está vacío... Voy a copiarlo. Ahí se apaga. Vale. Hay que ir haciendo combinaciones, ¿no? Ahí. Casi. Casi, casi. Casi, casi. Ahí. Ahí. Yo creo que ahí es lo más bajo. Ahora puedo despertarlo. Ahora. ¡Casi! ¡Casi! ¡Había con ese al! ¿Dónde está...? ¡Casi! 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 Vale, pues hay algo... ...que no estoy haciendo bien. ¡Casi! ¡Ayeta! Hey, hold it right there Where do you think you're going? There I see that change Nothing This change I think this change I think this is going to be here Hey, where are you going? I want to go too Yeah, that's And the children that were down Where was the machine? Let's see I don't know That's it That's it That's it That's it Okay, well Now I have to use the record here I don't know And I'm going to record the melodies And I don't know They're going to record them I believe That's it That's it As it's That's it ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, antes... A ver, he visto que decía una frase Pero las he pasado rápido Ahí está Vi plumas brillantes en algún lugar de la pared Ahí sé las plumas Ahí sé el número de plumas que hay que ponerle Y luego lo demás sería que probar de uno en uno O a lo mejor en el libro Hay alguna pista Pero lo primero son las plumas Se ha ido Plumas brillantes en la pared Ahí, ¿no? El disco sigue puesto No, creo que no se puede apagar Vale, aquí tampoco Vale, este es fácil porque se ve toda la habitación de un golpe, ¿verdad? Aquí no Aquí no Aquí tampoco Aquí tampoco Seis Son seis Son seis plumas las que hay que poner Vale, entonces el resto... El resto será probar los dibujos Son cinco Hmm... Creo que he visto algo así Con cinco Con cinco A no ser que aquí haya... Algo... No... 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 Ni idea A ver, se prueban todas y ya está Este es el primero Con seis plumas Cuatro, cinco, seis Cuatro, cinco, seis No Pero bueno, ya sé que ese El primer dibujo no es Círculo, luna Este Este La luna está al otro lado, ese no puede ser entonces El segundo dibujo De izquierda a derecha no puede ser Porque la luna, esa luna no está Vale, vamos a poner el tercero entonces Aquí hay una calavera Es este, ¿verdad? Sí, rombo, luna y una calavera Es este Sí, rombo, luna y una calavera Sí, rombo, luna y una calavera